Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se cansa de devorar a sus propios secuaces. Esta semana, en una maniobra tan turbia como las aguas que los sostienen, la ministra de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa, MFCCA, Justa Pérez Acuña, fue arrastrada de su hogar y lanzada a las garras de la policía sandinista. El domingo 4 de agosto, Pérez Acuña fue arrancada de su casa, ubicada en un reparto de la carretera vieja a León, sin una pizca de compasión y sin que nadie diera una explicación convincente. La excusa, supuesta corrupción. Pero en un régimen que nada en un mar de opacidad y autoritarismo, la palabra corrupción parece ser un mero disfraz para una purga interna que se intensifica cada día. La otrora, poderosa ministra, que alguna vez fue la mano derecha de Gustavo Porras en el Frente Nacional de los Trabajadores, FNT, ahora languidece en una celda del Distrito Trezo de la Policía en Managua. Pero no es la única víctima. Según fuentes confiables, varios beneficiados con los préstamos del programa estrella Adelante del MFCCA también han sido atrapados en esta red de represión. Desde el viernes pasado, todas las delegaciones del MFCCA a nivel nacional han sido intervenidas y las irregularidades en los millonarios préstamos de este ministerio salen a la luz como serpientes que emergen de las sombras. Justa Pérez, quien había ascendido a la cima del poder gracias a su cercanía con la cúpula del régimen, ahora se encuentra en una caída libre, envuelta en un escándalo de... El régimen Ortega Murillo sigue moviendo sus piezas en un ajedrez lleno de traiciones y retaliaciones. En un giro que deja claro el desprecio de los dictadores por la diplomacia y la decencia, Fulvia Castro, la embajadora de Nicaragua recién expulsada de Brasil, fue designada este jueves 8 de agosto como la nueva ministra del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa MFCCA. Rosario Murillo, en su tono frío y calculador, confirmó la noticia al mediodía, aprovechando la ocasión para ocultar su derrota diplomática tras la expulsión de su embajadora. Fulvia Castro, ahora en vuelo hacia Managua, llega para reemplazar a Justa Pérez Acuña, quien fue destituida y encarcelada esta misma semana en un escandaloso operativo que dejó al descubierto las fisuras internas del régimen. La versión oficial que ofrece Murillo es tan turbia como siempre, mencionando únicamente que la embajadora brasileña, Breno Sousa Díaz da Costa, fue expulsado de Nicaragua en un acto que ella describe como cumpliendo con nuestro pueblo, sin mencionar la verdadera razón, una clara represalia tras la humillante expulsión de Castro desde Brasil. Así, Fulvia Castro, quien fue arrojada de Brasil como resultado de la creciente tensión entre los dos países, es acogida por el régimen Ortega Murillo, no solo como un símbolo de su desdén hacia la comunidad internacional, sino también como una jugadora clave en la política interna. Con su nombramiento al frente del MFCSA, un ministerio que se ha convertido en una caja de Pandora tras los recientes escándalos de corrupción, la embajadora caída en desgracia, se encuentra ahora en el ojo del huracán, dispuesta a manejar un legado de irregularidades que podrían llevarla por el mismo camino de su predecesora. El régimen Ortega Murillo continúa desatando su furia interna en una purga despiadada que no conoce límites. Esta vez, la cacería se ha centrado en los integrantes de la comuna, un grupo de WhatsApp dirigido por Carlos Fonseca Terán, el hijo del fundador del FSLN, Carlos Fonseca Amador. Desde que se conoció el arresto domiciliario de Fonseca Terán y su esposa el pasado viernes 26 de julio, la dictadura ha intensificado sus redadas, atrapando a todo aquel que ose desafiar su control absoluto. En un operativo que se siente más como una casa de brujas que como una investigación legítima, siete miembros de la comuna han sido detenidos. Entre los capturados se encuentran figuras clave del entorno de Fonseca Terán. El doctor Alejandro Taleno, abogado y antiguo trabajador del Poder Judicial, quien ya había sido despedido en la barrida anterior. El doctor Gustavo Zapata, administrador de empresas y funcionario del MFCSA. Y José Ángel Bermúdez, un conocido profesor de artes y pintura del Instituto Nicaragüense de Cultura, INC, que solía expresar sus críticas bajo el seudónimo Chepe Nicaragua en redes sociales. Pero la represión no se detiene ahí. Pedro Munguía, Fonseca, hijo de la médico Tania Fonseca Terán y del doctor Pedro Munguía, también ha sido despedido de su puesto en el Poder Judicial de Nicaragua, dejando en claro que ningún lazo familiar o histórico es suficiente para proteger a quienes caen en desgracia con el régimen. Carlos Fonseca, Terán, junto a su esposa, la exmagistrada Scarlett Cuadra, permanece en arresto domiciliario bajo estricta vigilancia, sin acceso a celulares ni a ningún medio de comunicación. El régimen Ortega Murillo sigue desenmascarando su guerra implacable contra la Iglesia Católica. En un acto que ha estremecido a la comunidad internacional, la dictadura sandinista desterró al Vaticano a siete sacerdotes nicaragüenses, una medida que la ONG colectivo Nicaragua Nunca más ha condenado como un traslado forzoso y un crimen de lesa humanidad. Sí, un crimen de lesa humanidad, una de las acusaciones más graves que puede pesar sobre un gobierno. Entre el 26 de julio y el 5 de agosto, estos sacerdotes, todos pertenecientes a la diócesis de Matagalpa, fueron detenidos de manera arbitraria e inconstitucional y mantenidos bajo estricta vigilancia en el Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima en Managua. Sin embargo, en un giro escalofriante de los acontecimientos, el régimen decidió enviar a estos hombres de fe al Vaticano, en lo que la ONG ha denunciado como un acto de destierro forzado que viola gravemente la libertad religiosa y los derechos humanos. Los sacerdotes exiliados Edgar Zacasa, Ulises Vega, Marlon Velásquez, Víctor Godoy, Harbin Torres, Jairo Pravia y Silvio Romero han sido arrancados de su patria y su misión espiritual, siguiendo el mismo destino que sufrió el obispo Rolando Álvarez, líder de la diócesis de Matagalpa, quien fue enviado a Roma en enero pasado. La sombra de la represión se cierne sobre todos aquellos que osan mantener viva la fe en una Nicaragua donde la libertad religiosa ha sido pisoteada. El colectivo Nicaragua Nunca Más, compuesto por activistas nicaragüenses exiliados en San José, ha lanzado una dura condena a estas acciones, denunciando que en menos de dos años, 51 religiosos han sido desterrados por el régimen Ortega Murillo. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV, para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.